Ah, estos son los medicamentos. Este que está de Merck, está haciendo ya… ya fue, ya empezó intercambio con esta agencia de Estados Unidos. Ya se tiene el expediente del fabricante, ya la opinión favorable. Hoy se aprueba autorización para uso de emergencia controlada, pero es efectivo, es una buena noticia. Y este es el Pfizer, lo mismo, el 22 de diciembre empezó el intercambio. El 11 de enero se somete el expediente a COFEPRIS, a la revisión. El 13 de enero se tiene una opinión, todo indica que es eficaz y está pendiente la autorización. Pero en este caso ya. Y este primero y el segundo también ya se están usando, se están aplicando en Estados Unidos y son buenos los resultados. ¿Por lo qué? ¿Mande? Todavía no tenemos más datos, pero sí vamos a adquirir para ayudar. Sí, considero que tiene que ser a los contagiados que se les suministre para que no tengan problema, salgan rápido.